bueno corillo aquí llero hoy quiero hacerle un hoy tengo un show y quiero para esa gente verdad que no sabe más o menos cómo cómo se mueve un día músico así que quisiera compartir con ustedes hoy tengo un show en Vanderbilt y quiero compartirlo con ustedes lo primero que hago es pues cuando me cambio y eso hacer un double check del equipo que necesito obviamente el primer check es el bajo tengo aquí el grupo que va a estar tocando hoy usa in-ears que son monitores y hago un double check también de eso aquí están aquí están verifico que estén adentro súper importante están ahí la línea y el pedal ahora necesito el ipad aquí tenemos el ipad el gabán y el atril vuelvo y verifico línea pedal atril no voy a llevar esto por si las moscas otra línea vamos y vamos y yo por lo particular hago otro double check cuando entro al agua verifico si están los in-ears si y tenemos el bajo tenemos el cabán tenemos línea tenemos el ipad tenemos línea tenemos línea tenemos el ipad tenemos línea el pedal está por ahí y por último el atril oye por qué hago tanto double check Alguna vez tuve una experiencia de que iba para un show y dejé el bajo, no es común que me pase, pero me pasó, es una de las sensaciones más horribles de un músico poder tener, digo un músico responsable, así que estoy como que medio imperciado por el equipo, no dejan nada, hice double check y ahorita de seguro cheque otra vez, son las 4 y 43, el cola a los músicos es a las 5 y 15, sigamos allá, les dejo saber, estas cosas también te encuentras, parte de... Bueno, ya llegamos al party, yo voy a montar ya mismo, fue una odisea. Wow! Bueno, ya mismo vamos a empezar, probando instrumentos, va a ir bien. Bueno, son las 9 y 10, ya estoy caminando al parking, este... para que sepan, 15 dólares en el parking, estamos aquí en el condado, pero es parte de... Así que nada, este es básicamente un preview de más o menos cuando uno ve la cosa como músico. Estoy aquí sudado, el show estuvo chévere, la gente estaba un poquito sosa, pero eso también pasa. Así que nada, nos veremos en la próxima. Cuidado. ¡Gracias por ver el video!